¡Largo, criatura infernal! ¡Grom, te juzgue! ¡Postrate ante mí, bárbaro! Soy Quimera, ama de esta ciudad. Tu nombre no me importa. Dame mi armadura. Tengo un mensaje para tu mujer. Dile que ese hombre, el bárbaro, será su salvación. Pero sólo cuando haya cumplido con el... ...sacrificio final. Sólo sabrá de tu muerte. Saborearé tus entrañas. Saborearé tus entrañas. ¡Vas a morir! ¡Arriba, guerreros! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arañas como una niña! ¡Arañas como una niña! ¡Fーー! ¡Wow! ¡Atac 해도 opera! ¡Arañas como una diagrama de subcone!? ¡José! ¡Arañas como una tarjeta! ¡Vas a morir! ¡Arriba, guerreros! ¡Vas a morir! ¡Largo, criatura infernal! ¡Vas a morir! ¡Largo, criatura infernal! ¡Vas a morir! 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 ¡No! Graven arrastraba crímenes. Había de ser castigado. Las leyes antiguas dictaban quién sería juez y jurado. Sería su hermano, Calden. Usó la antigua magia para encerrar al mago en su pétrea celda.